Le gusta a la persona equivocada que me conozca y que luego me las... que luego no. Las declaraciones de Cristian y de ese tipo de delitos, a lo mejor una violencia psicológica. Los recientes señalamientos que hizo Cristian Nodal luego de su ruptura con Belinda no han dejado de dar de qué hablar y en esta ocasión en particular también no han dejado de provocarle inconvenientes al cantante sonorense pues ahora aseguran que todo lo que él estuvo filtrando tendría implicaciones legales para el intérprete si es que su ex pareja decide tomar acciones al respecto. Todo esto lo podría hacer Belinda con la finalidad de que su ex amor deje de revelar conversaciones privadas. Belinda Shul, madre de la cantante, fue la que comenzó a generar esta disputa con Cristian Nodal después de que justamente se encargara de aplaudir un comentario en el que le dicen naco al cantante sonorense e hizo que terminara compartiendo una captura de pantalla donde muestra una conversación que en su momento mantuvo con la que era su prometida. Tras toda esta filtración, algunos colectivos feministas y fanáticos de la cantante señalaron entonces que Cristian Nodal había practicado acrimonía digital de género y exigieron entonces que se le aplique la conocida Ley Olimpia. En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, el conocido abogado Gustavo Herrera estuvo explicando un poco más sobre este caso y aseguró que en el caso de la filtración que realizó Cristian Nodal no se puede aplicar la Ley Olimpia. Para evitar la divulgación de este tipo de videos sexuales. Sin embargo el abogado sí estuvo detallando que Cristian Nodal sí cometió una infracción pues estuvo difundiendo esta conversación sin consentimiento de Belinda. Además que al revelar esta conversación lo que buscaba era afectar de alguna forma a la cantante. Después de todos estos temas consiste en el consentimiento. Asimismo el abogado también reveló que según el artículo 211 del Código Federal Cristian Nodal podía llegar a pagar hasta 12 años de privativa de libertad. 5.11b se establece lo que es la revelación de secreto. Recordemos entonces que hace unos días atrás Nodal estuvo filtrando un mensaje donde dejaba entrever entonces que Belinda le pedía dinero para ella y para sus padres. Este mensaje obviamente hizo mucho ruido a través de las redes sociales pues muchos consideran entonces que finalmente se reveló la razón por la cual Nodal y Belinda terminaron su relación. Y comenzaron a surgir nuevos rumores en este caso en los que aseguran que próximamente Belinda buscará la revancha del cantante sonorense. Pues así como hay fanáticos que apoyan a Nodal también hay otros que se han encargado de defender a su expareja. Mismos que incluso aseguraron que Nodal era simplemente un hombre muy inmaduro al revelar esta conversación a través de las redes sociales. Quiero preguntarle a ustedes entonces si consideran que realmente Belinda debería tomar acciones legales y que Nodal entonces dé la cara por esta situación. Una responsabilidad de carácter civil como puede ser el daño canal. No olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.